Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Espejel, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del curso de SEO local y del tutorial de Google My Business también porque lo subiré en las dos listas de reproducción y en el día de hoy vamos a ver una herramienta con la que analizar o espiar a nuestra competencia. En los vídeos anteriores hemos visto cómo trabajar el SEO de nuestra web, de nuestra ficha de Google My Business y a partir de hoy vamos a empezar una serie de vídeos en los que vamos a ver cómo analizar a la competencia, ver qué categorías se está utilizando, ver por qué palabras claves se está posicionando... Bien, vamos a espiarla. Así que nada, ¡vamos con la primera herramienta! La primera herramienta que os quiero mostrar es la extensión para Chrome de Plepper. Plepper, si recordáis, es una página web que habíamos visto ya anteriormente y que nos servía para encontrar... La utilizábamos para encontrar las categorías que estaba utilizando la competencia y demás, pero también tiene una extensión para Chrome. Para instalar la extensión vamos a la Chrome Web Store haciendo clic en el enlace que os dejaré en la descripción del vídeo. También podéis poner directamente Chrome Web Store en Google y ya os sale la primera, pero bueno, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y aquí arriba en el buscador escribimos Plepper. Hacemos clic en buscar. Nos aparecen estos resultados y esta primera que aparece, que se llama Plepper Local SEO Tool, esta es. Así que hacemos clic en ella. Se nos abre esta página con información sobre la extensión. Y aquí arriba nos aparece un botón que dice añadir a Chrome, así que vamos a hacer clic en él. Nos aparece este aviso y le vamos a decir que sí, que queremos añadir la extensión. Y ahora aquí arriba nos aparece este icono y nos avisa Plepper Local SEO Tool se ha añadido a Chrome. Perfecto, ya lo tendríamos. En el caso de que no nos apareciese, de hecho ahora lo hemos cerrado y no nos aparece, aquí tenemos esta pieza de puzzle, creo que es, que pone extensiones. En el caso de que no nos apareciese, haciendo clic en estos tres puntitos, aquí tenemos la opción de más herramientas y aquí también nos aparece extensiones, que si vamos a ella nos aparece todas las extensiones que tenemos instaladas. Bien, voy a cerrar aquí. Perfecto. Y ahora me voy a Google. Y en Google he hecho la búsqueda de veterinario en Madrid. Podría haber hecho cualquier otra, pero he hecho esta de veterinario en Madrid para ver cómo funciona esta herramienta. Bien, como os decía, aquí desde esta pieza de puzzle, que pone extensiones, podemos gestionarlo. Entonces vamos a hacer clic en la piececita esta y aquí entre todas las extensiones que tenemos, tenemos esta de Plepper SEO Tools, pero si os fijáis la chincheta no aparece en azul como si aparece esta, por ejemplo, de Mod Bar, que es la barra de Mod y que la veis aquí arriba. Entonces, para que aparezca fijada aquí arriba la extensión de Plepper, tenemos que hacer clic sobre la chincheta. Como veis, se ha puesto en azul y ya está fijada y nos aparece aquí arriba. Así que bien, vamos a cerrar. Como veis, aquí aparece ahora la extensión de Plepper. ¿Cómo funciona esta extensión? Pues vamos a verlo. Aquí tenemos los resultados que nos ofrece Google. Los dos primeros son anuncios y voy a hacer clic, por ejemplo, en este, en Hospital Veterinario Los Madrazo. Y mirad lo que nos aparece aquí a la derecha. En primer lugar nos aparece el nombre y nos dice que la ficha está verificada. En el caso de que no estuviese verificada, aquí nos aparecería como no verificada. Y haciendo clic en el enlace, podríamos solicitar la propiedad de la ficha. Nos dice la categoría que está utilizando. En este caso solo está utilizando una, que es Hospital Veterinario. Nos dice el Place as the ID. Esto, nada, esto no nos va a servir de mucho. El CID tampoco nos va a servir de mucho. Bueno, para crear un mapa fractal, pero no nos va a servir de mucho. El Business Profile, igual. Y ahora aquí nos dice la dirección, el teléfono, la página web. Y aquí nos aparecen varios enlaces. Y es que, por ejemplo, este primero de PageSpeed Insight. Esto lo que haría es que nos llevaría al PageSpeed de Google y nos haría una prueba de velocidad de esta página web. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer clic en el icono del PageSpeed. Y empieza a analizar la web desde el PageSpeed. Así que vamos a esperar. Ya ha terminado. Bueno, ya nos podemos imaginar que es mala porque nos dice evaluación de las métricas web principales no superada. Aquí nos da información. Y aquí nos dice que tiene un rendimiento de 16 sobre 100 en móvil y en ordenador. Tiene algo mejor, un 72. Pero como veis, esta web no está cargando rápido. Así que ya sabemos un punto débil de nuestro competidor. En el caso de que fuésemos un veterinario en Madrid. Vamos a volver de nuevo. También podríamos hacer un test de Mobile Friendly. Vamos a hacer clic en él. Y igual nos lleva a esta herramienta de Google para ver si las páginas web están optimizadas para móviles. Nos aparece aquí ya la URL. Hacemos clic en Probar URL. Igual empieza a analizar la URL que hemos puesto aquí. Y nos dice que el proceso puede tardar un par de minutos. Y ya ha terminado y nos dice que la página web está optimizada para móviles. Es muy raro que hoy en día una página web no esté optimizada para el móvil. Pero podría pasar. Bien, vamos a volver. ¿Qué más información nos da? A ver qué icono es este. Este es el icono de datos estructurados. También podríamos ver si está utilizando Rich Snippet. Podríamos también analizar la SER. Si tuviésemos cuenta en ShenRash, podríamos analizarla en ShenRash. Y aquí información de Hubis. Bien, sin más. Simplemente estos iconos nos llevan a estas herramientas con las que podemos analizar diferentes aspectos de la web de nuestra competencia. Nos dice que tiene 280 reviews. Son muchas y probablemente sea uno de los principales motivos por los que aparezca en primer lugar. Y además tiene una media muy buena de 4,5. A lo mejor podría ser un poco más alta de 4,7, 4,8. Y ya sabéis que no me gusta que tengan 5. Que tenga una media de 5 en las reseñas. Porque si tienes muchas reseñas y todas son un 5, eso significa que son compradas, que son de amigos tuyos y no tienen ninguna validez. Google sabe que si tenemos muchas reseñas y todas son de 5, sabe que son compradas, que son de amigos, que no son clientes reales. Vamos. Aquí el KGID tampoco nos sirve de mucho. Y aquí igual. Son diferentes iconos que si hacemos clic en este primero y nos llevaría a los resultados de la SER de Google. Vamos a hacer clic para que lo veáis. Y aquí nos aparece en Google las veces que aparece mencionado Hospital Veterinario Los Madrazo. Porque en realidad lo que ha hecho es búsqueda de marca y nos ofrece esta información. Esto nos puede servir para encontrar sitios en los que dejar nuestro enlace o conseguir citaciones, menciones. Aquí por ejemplo esto de SR Perro, pues a lo mejor podríamos conseguir un enlace en Mundo Animalia igual o dejar aquí nuestra reseña. Esta de guía de microempresas, aunque ya no es tan interesante como esto de Mundo Animalia, porque ya se ve que son páginas web de animales, de veterinarios. Esto es un directorio de empresas, claramente, no me hace falta entrar para verlo. Y seguramente aquí también podríamos dejar nosotros nuestra mención. Incluso tiene un apartado de veterinario, por lo que veo aquí. Y ya os digo, nos sirve para encontrar sitios en los que dejarnos una mención de nuestro negocio. Que ya sabéis que le gustan a Google las menciones, las reseñas, los enlaces de nuestro negocio. Vamos a volver. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí nos aparecería la búsqueda en mapa. Los links que aparecen... Y ya os digo, diferentes opciones. Bien, vamos a salir de esta página. Y lo que voy a hacer ahora es realizar la búsqueda veterinario en Madrid, sin más. Así que voy a recargar. Y no me detecta la extensión, no sé por qué puede ser. Entonces lo que voy a hacer es irme a Google Maps. En vez de realizar la búsqueda directamente desde Google, nos venimos aquí a Google Maps. Y aquí en el buscador realizamos la misma búsqueda, veterinario en Madrid. Nos ofrece aquí a la izquierda nuevamente los resultados, pero fijaros ahora que la extensión ha cambiado. Ahora nos está dando resultados generales relacionados con esta búsqueda de veterinario en Madrid. Y en primer lugar nos ofrece datos sobre las categorías, sobre las reviews, sobre los atributos y el horario. Desde aquí arriba también podríamos filtrar. En primer lugar nos aparecen las categorías, pero si hiciésemos clic en reviews, se baja a reviews. O en el horario, se baja al horario. Bien, vamos a empezar por las categorías. Y esto es interesante porque nos va a servir para encontrar categorías que está utilizando la competencia y que les sirven para posicionar. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí. Nos dice que veterinario aparece 17 veces. La categoría de veterinario la tienen 17 clínicas veterinarias de Madrid. En los resultados estos de Google+, hay 17 empresas que tienen la categoría veterinario. 5 de ellas tienen hospital veterinario. 5 de ellas tienen tienda de alimentos para animales. 4 servicio de urgencias veterinarias. Y esto pues nos es muy útil porque ya estamos viendo que a nosotros a lo mejor solo se nos había ocurrido la categoría veterinario, pero servicio de urgencias veterinarias, si tenemos un servicio de urgencias o 24 horas, pues ya veis que podéis añadir también esta categoría farmacia veterinaria también. Y ya os digo, nos da aquí información de las categorías que está utilizando la competencia. Aquí nos da información de las reseñas que están obteniendo. Nos dicen que tiene una media de 309 reseñas. Son muchas reseñas. Este primero estoy viendo, por ejemplo, que tiene 852. Y de media tienen 4,62. Por lo tanto, si nosotros tenemos una media de reseñas de 4 o de 3, pues estáis viendo que nos va a resultar muy difícil posicionar porque la competencia tiene muchas. Si tuviésemos, por ejemplo, 50 reseñas con una media de 4, va a ser muy difícil posicionar porque la competencia tiene muchas reseñas y además una puntuación bastante alta. A lo mejor incluso en este caso necesitaríamos incluso comprar reseñas porque si no nos va a resultar muy difícil si estamos empezando ahora o tratar de posicionar por palabras claves de cola larga que no esté utilizando la competencia y demás. Nos dice que la puntuación máxima de las reseñas de estos negocios, el que más tiene, tiene un 4,9 de media. Este hemos que tiene un 4,3, este un 4,6. Por tanto, nos va a resultar muy difícil posicionar si tenemos un 3 porque todas van a tener más puntuación media. Nos dice que la empresa que más reseñas tiene, tiene 919 y la que menos tiene 17. Y luego aquí en los atributos, pues igual nos dice los atributos que están utilizando estas empresas. 9 de ellas están utilizando dentro de Salud y Seguridad que la mascarilla es obligatoria. Otras 9 que el personal lleva mascarilla. Y en realidad esto de la mascarilla, aquí en España, donde estoy yo, seguro que la llevan todos. Pero hay muchas empresas que no las están poniendo y están perdiendo aquí oportunidades. Y por último, el horario que, bueno, no es que sea muy útil, pero bien, podemos ver las horas a las que tiene abierta la competencia. Y recordad que cuando buscamos un negocio, una empresa, un comercio y está cerrado, Google da prioridad al que está abierto. Entonces, jugad con estas horas. Si tenéis abierto 24 horas, pues es un punto a favor que vais a conseguir, porque si alguien está buscando un veterinario a las 3 de la mañana y vosotros estáis abierto, pues tenéis más posibilidades de aparecer que uno que esté cerrado. Y nada, pues esto es esta herramienta. Yo la utilizo mucho para espiar la competencia, para obtener ideas de categorías, para saber cómo hay que trabajar las reseñas, si necesito comprar, si necesito obtener más, pidiéndole a los clientes que, por favor, me hagan reseñas, viendo la media de la puntuación y demás. Y, pues nada, esta es la primera herramienta que os quería traer. Y en los siguientes vídeos, pues veremos más herramientas. Bien, pues aquí dejamos este vídeo. Esta herramienta de Pleper me encanta, porque podemos obtener mucha información que, bien utilizada, nos puede servir para adelantar a nuestra competencia. Veremos qué categorías está utilizando, las reseñas de media que tiene, la puntuación media que tiene. Incluso podemos ver si alguna ficha está sin verificar y, si a alguno por ahí se le ocurre, pues podría reclamar la propiedad y, bueno, eso ya a vosotros. Yo no lo haría, pero bueno, la herramienta nos lo dice y mucha más información. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, porque así me ayudáis a seguir creando contenido. Activad la campanita de las notificaciones para no perderos nada. Dejadme un me gusta y cualquier duda o sugerencia que tengáis sobre otra herramienta, aunque veremos más en los vídeos siguientes, otras herramientas para analizar a la competencia en el SEO local, me lo dejáis en un comentario y ahí os leo y os respondo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.